Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Álvarez de CineDigital.tv y bienvenidos a este quinto día de curso de corrección de color en DaVinci Resolve. Hoy vamos a platicar un poco más acerca del flujo completo de corrección de color. Vamos a explicar cómo funcionan los nodos y dependiendo de cómo andemos de tiempo, también vamos a platicar acerca del uso de las herramientas, del uso de las curvas, del uso de las ventanas o los Power Windows, las distintas herramientas que tenemos de corrección de color dentro de DaVinci Resolve. Sin embargo, antes de empezar, quiero hacerles un anuncio. La semana pasada estuvimos platicando con ustedes acerca de que si había interés en que se abriera una nueva fecha sobre el curso de certificación de DaVinci Resolve. Y hubo mucho interés, entonces ya se volvió a abrir. La dirección es CineDigital.tv diagonal certificación Resolve. Empezamos con este segundo curso el día 11, lunes 11 de mayo al jueves 14 de mayo. Y los últimos tres días son del 18 al 20 de mayo. El precio es exactamente el mismo. Tenemos, son los siete días de clase de corrección de color. Entonces, vamos a estar viendo ahí todos los puntos. Vamos a ver todas las herramientas de DaVinci Resolve. Este es el curso oficial certificado por Blackmagic. Al final del curso, ustedes pueden tomar el examen y certificarse como usuario certificado de DaVinci Resolve. Vemos absolutamente todas las herramientas. Hablamos desde la página de edición, el cut page, la página de edición rápida. Hablamos de Fairlight, la herramienta de sonido. Hablamos de Fusion, de corrección de color y de entrega. Absolutamente todo lo que cubre DaVinci Resolve para poder realizar un proyecto de principio a fin. Así que si están interesados, todavía quedan lugares en esta segunda fecha. La vez pasada se nos acabaron muy rápido. Entonces, si tienen interés, los invitamos a visitar www.cinegital.tv diagonal certificación Resolve. Entonces, ese es el primero de los temas. El segundo de los temas tiene que ver precisamente con la parte de corrección de color como tal. Esta semana obtuve ya el certificado de Blackmagic como instructor en todas las soluciones avanzadas de corrección de color. Entonces, también a partir de ahora vamos a poder ya impartir el curso oficial de corrección de color avanzada en DaVinci Resolve de Blackmagic. Yo creo que la próxima semana estaremos haciendo el anuncio. Quien esté interesado en tomar este curso, igual va a ser un curso, yo calculo que más o menos como de unas 10 o 12 horas, a lo mejor un poquito más, específicamente en temas de corrección de color. Pueden enviarnos un correo a contacto arroba cinegital.tv y la próxima semana estaremos dando ya los anuncios en particular de este curso. También vamos a sacar un curso de Vimix bajo demanda, hay mucha inquietud con respecto a Vimix. Va a ser un curso bastante grande, también un curso completo sobre Vimix. Entonces, vamos a estar haciendo anuncios en estos días sobre temas de capacitación. Y bueno, vámonos a lo que nos corresponde el día de hoy y es hablar acerca de los flujos de corrección de color. ¿Cómo funcionan los flujos de corrección de color? De hecho, tenemos aquí este gráfico donde nosotros podemos ver exactamente cómo funciona y a lo que nos referíamos con que hay cierto orden. De este lado vemos este recuadro amarillo que dice Input. Esta es nuestra entrada, esta es la media con la que nosotros entramos y con la que empezamos a trabajar. La primera parte de nuestro proceso son las correcciones primarias. Dentro de las correcciones primarias hacemos la normalización, hacemos el balanceo. Después de eso hacemos el empate o el igualado de cámaras, que fue de lo que hablábamos la semana pasada. Entonces, básicamente lo que hacemos en esta fase es lograr que nuestra media esté igual, que tengamos una base cierta, una base precisa para poder empezar a trabajar. Una vez que tenemos esto listo, la siguiente fase es la parte de corrección secundaria. En una corrección secundaria lo que hacemos es enfocarnos en las herramientas particulares y corregir detalles específicos. ¿A qué me refiero? A lo mejor corregir la exposición del sol, a lo mejor mejorar la iluminación en la cara de una persona, corregir un cierto tono de color que esté fuera, ese tipo de cuestiones. En esta estandarizamos, normalizamos, hacemos que todo esté técnicamente bien y en esta nos enfocamos en los puntos particulares. Una vez que nuestra imagen está correcta y ya tenemos todo perfectamente balanceado y normalizado, nuestras cámaras igualadas y todos nuestros ajustes ya preparados en términos de correcciones específicas, entonces entramos a la parte creativa, donde podemos agregar un look creativo, donde a lo mejor podemos determinar que ciertos colores tengan ciertas características, que la imagen se vea más azulosa, el look este muy común de azul y naranja, o blanco y negro con cierto color resaltando, en fin. Y luego salimos aquí hacia donde dice output, la parte de la salida. Entonces, ahí es donde nosotros podemos determinar más o menos cómo funciona todo esto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy prácticamente de toda esta parte de las secundarias? Ahora, este mismo gráfico nos sirve también para entender un poco de cómo funcionan los nodos. Los nodos es una estructura de procesos que van siguiendo una cierta cadena para terminar en una salida. Entonces, recibimos la imagen, como viene de como nos la hayan entregado, o de cámara, o como sea, y luego hacemos una serie de procesos. Después de toda esta cadena de procesos, salimos hacia nuestro resultado final. ¿Ok? Ahora, ¿cómo está esto específicamente dentro de Resolve? Y vámonos a la ventana de Resolve. Y aquí vamos a ver más o menos cómo funciona. De hecho, vamos a eliminar este nodo. Vamos a trabajar ahorita en esta toma. Bueno, mejor vámonos a esta. Esta está un poquito mejor. Voy a cerrar aquí mi galería, para tener un poquito más de espacio. Voy a cerrar mi línea de tiempo y voy a cerrar mis clips. Para solamente tener la parte de los nodos y el gráfico. Entonces, aquí vemos, vamos a eliminar esto y vamos a resetear. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si recuerdan este gráfico que acabamos de mostrar en esta presentación, tenemos aquí una entrada y tenemos una salida. Entonces, ¿cómo funciona? Yo meto, hago un proceso y mando a la salida. Estos puntitos verdes que tenemos aquí, es una entrada RGB. Es decir, aquí estamos mandando señal de color. A través de estos azules, estamos mandando señal de alfa, transparencias. ¿Por qué? Porque en algunos casos vamos a seleccionar y vamos a hacer, vamos a eliminar ciertos puntos y vamos a trabajar con áreas en particular. Entonces, podemos mandar alfa ahí. Ahora, toda nuestra estructura de nodos por defecto, incluye un nodo serial. Este es el primer tipo de nodo que tenemos. Y es el más simple. Ahora, ¿qué podemos hacer en un nodo? Prácticamente podemos agregar cualquier tipo de proceso dentro de DaVinci Resolve. Podemos agregar uno o podemos agregar más procesos. Entonces, por ejemplo, partiendo del punto este de lo que hablábamos del balance y de la normalización, este primer nodo sería nuestro nodo de balanceo. Para mantener un orden y una disciplina en la estructura de nuestros nodos, lo que podemos hacer es dar clic con el botón derecho y darle la opción de Node Label. Entonces, aquí vamos a ponerle normalización, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que balancear y normalizar mi nodo. No voy a entrar a detalle exactamente en cómo lo hicimos. Ya hablamos la semana pasada de distintas técnicas para hacerlo. Aquí nada más rápido, bajo. Vamos a resetear. La mala costumbre de estar acostumbrado a la interfase. Selecciono aquí. Más o menos me vengo por acá. Mis tonos medios vamos a subirlos un poquito. Vamos a ajustar la saturación. Y vamos a suponer que ya estoy bien. ¿Ok? Este sería mi nodo 1. Mi nodo de normalización. Para deshabilitar el nodo, yo presiono Control-D y lo deshabilito. Control o Command si están en Mac. Y lo deshabilito. Entonces, yo aquí veo el antes y el después. Esta corrección fue lo que hice ahorita en un segundo. Normalicé mi imagen para que la imagen ya se viera técnicamente correcta. No tengo nada fuera de nivel, ni sobreexpuesto, ni subexpuesto. Sin embargo, vemos que hay un punto aquí con el balance de blancos. Vemos que está un poquito tirando a rojizo. Los azules aquí en mi scope me están diciendo que tengo menos azul. Ahora, recordemos, esto sí lo vamos a mencionar tantas veces como sea necesario. Los scopes son nuestros mejores amigos. Si nosotros no tenemos un monitor calibrado, necesitamos confiar solo en lo que los scopes nos dicen. Estos no mienten. Esta es información técnica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Establecer mi balance de blancos. Para crear el balance de blancos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y por lo mismo, por mantener un orden, tengo que crear un nodo adicional. ¿Qué hago? Le doy clic con el botón derecho y aquí bajo la opción de Add Node, tengo la opción de agregar distintos tipos de nodos. Aquí me dice Add Serial, Add Serial Before, Parallel, Layer o Outside. Estos ahorita vamos a explicar de qué se trata cada uno. Esta es una de las formas de agregarlo. Otra forma de agregarlo es aquí donde dice Color, bajo Nodes, tenemos la opción de agregar un nodo serial. El atajo de teclado es Alt-S. Si presiono Shift-S, creo un nodo serial antes del nodo actual. Agregar un nodo paralelo, un Layer Node, agregar un nodo y agregar un nodo Outside. Y aquí tenemos el Splitter Combiner, que este es algo que no se usa mucho, pero sin embargo, si nos da tiempo, platicaremos acerca de él. Entonces, yo tengo aquí mi nodo de normalización. Si yo presiono Alt-S, creo un nodo nuevo. Alt-S es el atajo de teclado. Entonces, este nodo, lo que vamos a hacer es darle clic, vamos a ponerle el nombre, en donde dice Node Label, y vamos a ponerle Balance. ¿Cómo puedo corregir el balance de blancos? Ya hablábamos de distintas opciones, utilizando el picker, etc. Aquí podemos utilizar el picker, vamos a ver si nos da la opción aquí del balance de blancos con el picker, suponiendo que esto fuera blanco. Selecciono, y vemos cómo más o menos lo nivela. Yo creo que está más o menos bien. Entonces, yo aquí ya hice una normalización y puse mi balance. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto, esto, esta normalización y este balance, corresponden a mis primarias. Entonces, yo ya tengo mi clip, ya está normalizado, ahora vamos a suponer que ya lo, normalizado y balanceado, vamos a suponer que yo ya lo hubiera empatado con todas las demás tomas. ¿Ok? Ahora, yo puedo empezar a trabajar en mis secundarias, en ajustar puntos particulares de esta imagen. ¿Cómo lo hago? Puedo ir agregando nodos con distintas características que me permitan realizar ciertas tareas. Como se los comentaba, un nodo puede tener tantas herramientas como nosotros querramos. En este caso, tenemos aquí, por ejemplo, un balance primario y dice saturación, hue y luminance mix. En este caso, si selecciono este segundo nodo, aquí me dice que tengo un balance primario. ¿Ok? Estas son las tareas que tengo. Entonces, vamos a crear un nodo adicional. Vamos a seleccionar, a lo mejor, toda esta parte de aquí atrás y trabajarlo un poquito. Entonces, vuelvo a presionar Alt S. Entonces, aquí yo empiezo a corregir puntos en particular. Ya mi imagen está correcta y ahora quiero empezar a arreglar puntos en particular. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, aquí con este fondo. Entonces, vamos a ponerle aquí Node Label y vamos a ponerle fondo. ¿Ok? ¿Cómo le hago para aislar o para seleccionar este fondo? Aquí tenemos distintas herramientas. Recordemos de forma rápida cuáles son la mayoría de las herramientas que tenemos para corrección de color. Ya habíamos hablado acerca de las ruedas que tenemos aquí, de las barras, aquí en Primaries Bars, y de las curvas Log. Estas ruedas Log no necesariamente implican que solamente las podamos utilizar en corrección de color de media que venga grabada en Log, sino que estás operando de una forma diferente a las ruedas de color primarias. Sin embargo, las podemos utilizar en cualquier tipo de media. Entonces, estas son mis primeras herramientas. Además de eso, tengo esta opción de RGB Mixer que sirve para hacer un tipo de look específico. Tenemos aquí mis herramientas de corrección de ruido. Estas de corrección de ruido solamente están disponibles en la versión Studio de DaVinci Resolve. No están disponibles en la versión normal. Entonces, yo aquí puedo habilitar reducción de ruido si mi imagen estuviera ruidosa. Del otro lado, tengo las curvas. Esta herramienta de las curvas es bastante útil porque nos permite controlar toda la gama de tonos o separar y solamente afectar la luminancia el rojo, el verde o el azul. Recordemos que Resolve opera en un formato YRGB. Entonces, en las curvas yo puedo trabajar solamente en el canal Y que es luminancia, rojo, verde o azul. Para hacer esto yo le quito la cadenita y entonces yo puedo seleccionar aquí quiero trabajar con luminancia, quiero trabajar solo el canal rojo, solo el canal verde o solo el canal azul y ajustarlos de forma independiente si yo así quiero. Sin embargo, estas no son las únicas curvas que tenemos. El sistema cuenta con una serie de curvas diferentes que nos sirven para realizar distintas tareas. ¿Cómo accedo a las distintas curvas? En esta parte de arriba me aparecen unos puntitos. Entonces, yo puedo a través de estos puntitos moverme y aquí cuando me coloco me da la opción de Hue vs Hue Hue vs Sat Hue vs Lume Lume vs Sat y Sat vs Sat. Básicamente, ¿qué es lo que hace cada una de estas? Cada una de ellas toma un valor y lo combina o lo compara con otra y de esta forma lo podemos modificar. Otra forma de moverme entre las curvas es viniendo aquí y seleccionando por ejemplo Hue vs Hue Hue vs Sat Hue vs Lume Entonces, yo puedo ver aquí más o menos cómo está esto. Entonces, en este caso nosotros ahorita vamos a utilizar las curvas pero primero tenemos que seleccionar qué es lo que vamos a hacer en dónde vamos a trabajar. ¿Cómo seleccionamos? La siguiente herramienta que tenemos acá se llama Qualifier o Calificador. Básicamente, lo que esto hace es que nos permite seleccionar un rango de color específico en la imagen para aislarlo. Esta selección se divide en tres niveles. En Hue que es el color la saturación de ese color y la luminancia. Y tenemos aquí una serie de herramientas para poder ajustar nuestra selección si nosotros así lo queremos. Aquí podemos quitarle a la selección agregar a la selección pulir un poco el matte y una vez que seleccionamos podemos modificar aquí el rango. La siguiente de las herramientas es esta de Power Windows. Básicamente, ¿qué son los Power Windows? Básicamente, son máscaras. En otro tipo de aplicaciones se conocen como máscaras. En las aplicaciones de corrección de color se conocen como ventanas o Power Windows. Y son ventanas que me permiten aislar ciertas zonas máscaras. Y afectar y afectar solamente una parte de la imagen que tenga seleccionada esa máscara. Ya sea lo que esté dentro de la máscara o lo que esté fuera de la máscara. Puedo hacer cualquiera de esas. Y tengo distintas opciones y puedo agregar tantas máscaras como yo quiera. Entonces, tenemos aquí por ejemplo una máscara lineal, una máscara circular, un polígono, una curva y un gradiente. Cada una de ellas tiene funciones particulares. Estas mismas están aquí abajo. Aquí tenemos la lineal, la circular, la poligonal, la curva que es básicamente un VCE y tenemos aquí el gradiente. Entonces, aquí nosotros podemos seleccionar. La siguiente de las herramientas es el tracker, el rastreador. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos una ventana y tenemos movimiento en la imagen obviamente queremos que esa ventana se traquee y se mueva de acuerdo al movimiento que nosotros tenemos aquí. De hecho, si se fijan por ejemplo, aquí tenemos un zoom, entonces necesitaríamos que la ventana se mueva junto con este zoom. Luego tenemos ajustes de blur o de nitidez y tenemos mist. Entonces, si yo meto aquí blur, de hecho blur y sharpen son muy similares, blur me hace un desenfoque y sharpen me enfoca. Sin embargo, es un enfoque un poquito agresivo. Luego tenemos la opción de key. Con key nosotros ajustamos a través de este key output la cantidad del efecto que vamos a aplicar. Entonces, si nosotros aplicamos por ejemplo una máscara y modificamos el color y se nos hace demasiado, bajo key output nosotros podemos decir solamente aplícamela por ejemplo al 80% o una cosa por el estilo. Ahora, vamos a deshacer. Luego tenemos aquí la opción de sizing donde yo puedo ajustar el tamaño de la imagen y en determinado momento puedo ajustar también otros parámetros de los nodos, etc. Todo esto es ya un poco más avanzado. Esto lo veríamos en el curso de color avanzado. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? En primera instancia quiero diferenciar un poco más aquí el fondo. ¿Cómo lo diferencio? Lo primero que tengo que hacer es seleccionarlo. Entonces, me vengo aquí con el qualifier y vamos a seleccionar el rango este. ¿Ok? Yo ya lo seleccioné. Sin embargo, ¿cómo veo qué es lo que seleccioné? Para ver qué es lo que seleccioné utilizo este botón que dice highlight. Cuando yo presiono el botón de highlight me muestra sólo el área que yo seleccioné. Todo esto que aparece en gris no está seleccionado. Ahora, vemos que estoy afectando aquí un poco de la piel y que estoy afectando un poco de la pizza. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo determino qué es lo que quiero hacer? Lo primero es seleccionar los rangos de color. Si yo muevo aquí los rangos de color puedo seleccionar más o menos. Entonces, si yo muevo aquí hacia la derecha vemos qué tanto me afecta y de hecho vemos que el hue o el color no me provoca mayor diferencia. Si lo cierro o lo abro no me provoca mayor diferencia. Entonces, este vamos a deshabilitar. Lo siguiente es la saturación. Si yo muevo la saturación vemos cómo la saturación sí me afecta más. Entonces, este sí lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar la saturación aquí. Y luego tenemos la luminancia. Si yo muevo aquí los parámetros de luminancia vemos cómo en este caso estoy dejando sólo las partes que tienen cierto nivel de luminancia. Entonces, vamos a ajustar aquí y vamos a cerrar. Aquí básicamente lo que les comentaba yo estoy intentando aislar las partes estas de la pared. Entonces, vamos a mover aquí un poquito más esto. Y entonces con esta parte aquí seleccionada luego me puedo venir a esta herramienta que se llama Matte Finesse y aquí puedo limpiar el negro limpiar el blanco meter un poquito de Blur y quitar ruido. Entonces, yo le voy a meter aquí un poquito vamos a quitar un poquito de ruido vamos a intentar limpiar lo negro vamos a limpiar un poquito lo blanco y vamos a meter un Blur Radius. Ahora ¿qué es lo que pasa? Yo quito el modo Highlight y vamos a hacer una cosa alguna corrección que sea demasiado notoria. Yo me vengo aquí a mi rueda de colores y vamos a poner por ejemplo las luces altas en rojo. Aquí básicamente ah, pero está perdón está aquí en Log vamos a resetear el parámetro me vengo aquí a Primarias y vamos a poner en rojo. Entonces, en el momento en el que yo muevo hacia rojo obviamente ¿qué pasa? Todo lo que yo tengo seleccionado se vea afectado por ese rojo. ¿Ok? Obviamente esto no es lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es obscurecer un poco esta parte para que la pizza que es lo que yo quiero que se note más tenga un poco más de relevancia. ¿Ok? Entonces ¿cómo obscurezco esto? Simplemente puedo tomar aquí la ganancia y bajarla un poco puedo tomar aquí los tonos medios y bajarlos un poco y entonces cuando yo le doy antes y después vemos que ya logré obscurecer el fondo. Muchas de estas correcciones son correcciones muy pequeñas. La idea es que no se note que estamos haciendo mucha corrección. Mientras menos se note que hicimos corrección mejor estamos haciendo nuestro trabajo. Ahora viendo aquí más o menos cómo está vamos a ajustar aquí el In and Out Radius y vamos a ajustar aquí un poquito el Blur para que no se vea tanto. Entonces yo le doy clic aquí en Disable esto era antes esto es después. Entonces yo ya obscurecí toda esa parte. ¿Ok? Entonces una vez que yo ya obscurecí esa parte ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente ahora la pizza brinca más. ¿Correcto? Ahora ¿qué quiero hacer con esto? El siguiente punto que yo haría es hacer que el rojo que la salsa de la pizza se vea un poco más saturada que se vea un poquito más apetitosa. Entonces yo creo otro nodo cereal Alt S y aquí lo que yo voy a seleccionar es solamente la salsa de la pizza. Me vengo nuevamente a Qualifier y vamos a seleccionar aquí la pizza la salsa de la pizza como tal. Vuelvo a presionar mi botón de Highlight y vemos que lo elegí más o menos bien. Está está más o menos correcto. Vamos a ver qué tanto podemos ampliarlo o no. En este caso la saturación no tiene a lo mejor hay un un poquito. vamos a ajustar aquí el Blue Radius igual vamos a limpiar un poco el blanco y aquí el Blue del In and Out Radius. Ok. Entonces yo aquí ya tengo seleccionada mi salsa. ¿Cómo puedo hacer una corrección sobre la salsa? En este caso quiero que se vea un poquito más saturado. Entonces me vengo a las curvas y aquí en las curvas selecciono Hue vs Sat. Básicamente es tomar el color y saturarlo. Entonces yo tomo voy a tomar aquí el color y aquí me pone un punto. Ok. Este punto es exactamente el color que yo tomé en la imagen con el nivel de saturación actual y estos puntos me delimitan hasta donde está entrando hasta donde tiene injerencia ese nodo. Entonces si yo tomo este punto y lo muevo hacia abajo vean lo que pasa con la salsa. Algo que se vea como si estuviera podrida. ¿Por qué? Porque la estoy desaturando. Si lo hago al revés hago que se vea mucho más saturada. Antes después. Ok. Entonces de esta forma yo estoy haciendo que se vea la salsa muchísimo más apetitosa. Como se los comentaba la forma opuesta simplemente desaturamos y vemos aquí qué pasa. Parece que que la salsa estuviera echada a perder. Incluso las partes que se ven verdosas pareciera como que tuviera hongos. Se ve mal. Entonces yo de esta forma selecciono y lo aumento. Entonces yo aquí ya tengo esto y estoy utilizando la parte de la de la curva para darle saturación solamente al rojo. si se fijan ningún otro color de hecho vamos a sobresaturarlo obviamente esto es un exceso pero si se fijan ningún otro rango de tono está saturado solamente saturé la salsa ¿correcto? Entonces de esta forma yo puedo hacer una saturación selectiva como en este caso no estoy afectando no estoy afectando más que un rango de color no necesito hacer traqueo porque obviamente ese color se mantiene a lo largo del cuadro y vemos que independientemente de que se mueve la cuchara mientras se está extendiendo la salsa la saturación que yo le di se mantiene deshabilito y vemos más o menos como se veía entonces haciendo un ajuste pequeño puedo lograr un cambio importante ahora ¿qué más puedo hacer o qué más quiero hacer en este caso? si nos fijamos en más o menos cómo está la imagen la parte de atrás está un poco desenfocada y aquí y aquí obviamente lo que queremos es que la atención de nuestro espectador se vaya hacia la parte de la salsa con la pizza ¿ok? entonces aquí lo que yo tengo que hacer es a lo mejor darle un poquito más de nitidez un poquito de contraste a esta zona y quitárselo a esta ¿cómo lo hago? vamos a crear un nodo más de hecho vamos a renombrar aquí este node label y vamos a ponerle salsa creo aquí un nuevo nodo otro nodo serial o bueno mejor vamos a hacer algo diferente antes antes de hacer esto vamos a explicar qué es un outside node o un nodo externo en este caso yo estoy afectando la salsa únicamente qué pasa si yo quisiera de hecho esto lo preguntaron la semana pasada que todo fuera blanco y negro excepto la salsa yo aquí tengo la opción de seleccionar clic con el botón derecho add node y le digo add outside node en el momento en el que le doy add outside node vean exactamente qué es lo que pasa nos vamos a acercar aquí un poquito y si se fijan básicamente lo que está haciendo es seleccionando exactamente lo opuesto a lo que yo tenía seleccionado aquí entonces en este en este lado yo seleccioné la salsa en este lado la salsa no está seleccionada está seleccionado exactamente todo lo demás entonces yo me vengo aquí y en este outside node vamos a hacer algo un blanco y negro muy rápido me vengo aquí RGB mixer y le digo monochrome y entonces me convierte todo en blanco y negro excepto la salsa obviamente yo tendría que hacer aquí una selección un poquito más cuidadosa en el calificador vamos a seleccionar un poquito más vamos a seleccionar aquí un poquito más la salsa vamos a seleccionar aquí la luminancia ahorita vemos que tomó un pedazo de la piel pero eso ahorita lo corregimos eso no tenemos ningún problema y entonces ahora vemos que la salsa está en está seleccionada sin embargo vemos que aquí la piel la piel no nos está no nos está trabajando entonces ¿qué hago? porque obviamente aquí tendría que crear otro nodo seleccionar la piel eliminarla de la selección en fin aquí vamos a utilizar el concepto de las ventanas entonces yo me vengo aquí a Power Window y lo que voy a hacer es aplicar una ventana y hacer que para que esa ventana indique que solamente el área que yo tengo especificada se afecte por esta selección de rojo ¿ok? entonces ¿qué necesito? vamos a seleccionar aquí una ventana una ventana cuadrada en este caso es algo muy sencillo y yo selecciono amplio el tamaño de la ventana vamos a moverla aquí un poquitito y entonces lo que estoy haciendo con esta ventana es limitar el efecto de mi selección solamente a la parte que está dentro de la ventana si yo quisiera que fuera al revés presiono este botón y entonces lo invierto pero en este caso solamente quiero que sea así entonces ahorita en el momento como este movimiento de cámara es un movimiento hecho en posproducción no necesito trackear la ventana si tuviera que si esto si este fuera un movimiento de cámara entonces tendría que hacer el trackeo en este caso como es un movimiento en posproducción es un zoom in un zoom out no lo necesito hacer entonces de esta forma yo ya tengo aquí mi imagen mi salsa está en rojo todo lo demás está en blanco y negro ahora si yo quisiera modificar aquí el blanco y negro bajo esta técnica utilizando el RGB mixer yo puedo afectar ciertos colores en particular entonces yo me meto aquí al RGB mixer y puedo empezar a jugar por ejemplo con los colores si yo modifico aquí el rojo hacia arriba vemos que se vuelve más brillante si lo bajo vemos que se vuelve un poco más oscuro entonces yo tengo la posibilidad de ir jugando y hacer que esto tenga un poco más de contraste dependiendo de los tonos en este caso si se fijan hay un tema la cuchara se sale de mi máscara entonces entonces la mitad de la cuchara no se ve no se ve rojiza y esto se ve raro como lo corrijo me vengo para acá y básicamente lo que voy a hacer es ampliar el tamaño de mi ventana subo aquí el tamaño de mi ventana más o menos como por ahí creo que con eso libro la parte de la de la cuchara entonces de esta forma yo logro el efecto y de forma secundaria yo estoy haciendo la corrección ahora regresamos al mismo punto de nuestro diagrama ¿qué hice? normalicé teóricamente empate corregí en este caso la salsa corregí el fondo y luego le di un look creativo en este caso el blanco y negro con el color con la salsa en color por ejemplo entonces básicamente esto sería una una corrección entonces vamos a ponerle aquí node label y vamos a ponerle BW de black and white blanco y negro ok vamos a deshabilitar todos los nodos y vamos a empezar desde el principio vamos a darle aquí deshabilitar esta es nuestra imagen inicial así recibimos la imagen es nuestra imagen de cámara primer paso balanceo expando mi contraste fijo mi punto negro fijo mi punto blanco paso número 2 hago mi balance de blancos aquí ya está neutral la imagen ya está 100% neutral vemos aquí en los scopes que está correcto paso número 3 ajusto el fondo y lo oscurezco paso número 4 le doy más vida a mi salsa y paso número 5 por sugerencia de lo que nos pidieron la semana pasada activamos el look este por ejemplo un look en blanco y negro entonces más o menos esta es la forma de hacerlo obviamente habría que pulir un poquito más la selección todo este tema pero de una forma muy rápida podemos lograr eso ahora que es lo siguiente que podríamos hacer bueno y más bien que deberíamos hacer es establecer exactamente lo mismo en todas las demás tomas que sean similares y así ir siguiendo todo nuestro proceso y siguiendo clip por clip hasta terminar todo el proceso de corrección de los colores entonces ir delineando cada cosa entonces vamos a hacer rápido sin tanta explicación un clip adicional obviamente no con el con el look de blanco y negro pero como lo hicimos originalmente entonces por ejemplo me vengo aquí a esta toma voy a resetear este nodo de hecho lo voy a eliminar reseteo este nodo entonces paso uno node label vamos a ponerle normalización ok me vengo a mis ruedas fijo mi punto negro fijo mi punto blanco y corrijo más o menos mi saturación agrego otro nodo node label vamos a ponerle balance en este caso vamos a hacer algo muy sencillo si tenemos aquí elementos blancos entonces igual presionamos el auto el auto balance de blancos presiono selecciono aquí lo blanco y balanceo agrego otro nodo en este caso que es lo que quiero hacer que la pizza que es lo más importante tenga nitidez entonces aquí lo que voy a hacer no voy a hacer una selección con un calificador porque obviamente aquí no voy a abarcar un color en particular pero puedo hacer una máscara entonces me vengo aquí a power window le doy click y creo una máscara redonda hago que esta máscara cubra más o menos el área de mi pizza y aquí con esta área de la pizza vamos a renombrar aquí el nodo vamos a ponerle node label y vamos a ponerle nitidez aquí lo que voy a utilizar es la segunda herramienta en mi barra de ajustes que dice mi tone detail y le voy a agregar un poquito de nitidez no mucho un poquito y vamos a utilizar además de esto vamos a agregarle también un poquito de color boost vamos a hacer que el pepperoni y estos elementos brinquen un poquito más le doy click aquí en color boost y si se fijan estoy saturando y haciendo que esto se vea un poquito más más agradable ok aquí estoy al principio de mi nodo si se fijan como el movimiento igualmente es en postproducción no tengo que hacer un track o si tuviera que si fuera otro tipo de movimiento lo podría hacer ahí ahora vamos a suavizar un poquitito la máscara y listo ahora quiero agregarle un poquito más de contraste quiero hacer que este naranja a lo mejor suba un poco agrego otro nodo alt s selecciono aquí el rango de color vamos a ver que me seleccionó si me seleccionó el ladrillo pero también me seleccionó la pizza entonces aquí que es lo que hago vamos a dibujar una ventana en este caso vamos a dibujar una ventana Bessier sobre la pizza porque obviamente no queremos que la pizza se afecte y ya que la selecciono invierto la selección al invertir la selección obviamente lo que queda aquí seleccionado es mi ladrillo entonces teniendo aquí seleccionado el ladrillo me vengo al calificador vamos a ajustar el blur un poquito vamos a ajustar el in and out radius vamos a más o menos limpiar el blanco y el negro y a lo mejor vamos a hacer que que este ladrillo se vea un poquito más café como hago que se vea más café vamos a mover aquí la gama un poquito vamos a a moverla ahí y vamos a bajarla y vamos a bajar aquí también un poquito para que se vea más café que fue lo que hice si se fijan ahí deshabilito el nodo perdón deshabilito el nodo así estaba así está después entonces de esta forma vamos a ponerle aquí node label ladrillo y de esta forma yo hice mi selección corregí los puntos que yo quería que tuvieran un poquito más de contraste si yo quisiera saturar vamos a suponer por ejemplo este azul agrego otro nodo hago mi selección con el calificador en este caso vamos a seleccionar solo el azul vamos a ver que me seleccionó más o menos creo que está más o menos bien y aquí es más vamos a hacer otra cosa nos venimos acá y selecciono aquí en hue versus hue selecciono el rango de color y vamos a modificar el tono del azul ok ahí se ve más o menos morado vamos a hacerlo más bien vamos a hacerlo verdoso algo algo más más verdoso que por alguna razón quisiéramos hacerlo verdoso ahora yo puedo pulir más aquí mi selección vamos a vámonos de nuevo aquí al al calificador vemos que aquí hay una parte que no está seleccionando entonces le doy click aquí en el en el picker selecciono más y selecciono mi rango entonces en el momento en el que selecciono mi rango veo que ya todo lo que era azul lo seleccionó y ahora es verde entonces yo selecciono aquí antes y después y solamente estoy afectando al azul de la mesa que por alguna razón yo quisiera que fuera verde entonces tengo la libertad de hacerlo aquí entonces vamos a ponerle aquí node label y vamos a poner mesa verde deshabilitamos todos los nodos y empezamos nodo 1 normalizo así estaba y normalizo nodo 2 el balance nodo 3 le doy nitidez a mi pizza y le doy saturación de hecho aquí vemos en el nodo que tengo las dos herramientas tengo balance y tengo power windows entonces aquí me está dando las herramientas que tengo otra forma de darme cuenta que herramientas son las que tengo en este caso me aparece como un puntito rojo en este caso junto al power window entonces ahí me dice que eso es lo que estoy utilizando mi nodo número 3 vamos a deshabilitar este mi nodo número 3 es el ladrillo que lo cambié y lo obscurecí y mi nodo número 4 es que decidí cambiar el color a verde de mi mesa entonces de esta forma es como nosotros podemos ir haciendo una corrección primaria una corrección secundaria y una corrección selectiva haciendo uso de las distintas ventanas de calificadores y de todos estos elementos que nos permiten trabajar de una forma mucho más sencilla y hacer todo el proceso de corrección de color en clips en particular y en su caso agregando ciertos ciertas características o ciertos puntos en particular a la imagen entonces como pudieron ver más o menos así es como esto funciona este es el flujo de trabajo tenemos que seguir esos pasos porque los nodos obviamente nos van agregando pasos ahora el nodo 2 nos va a afectar al primer nodo el nodo 3 nos va a afectar al resultado del nodo 2 y del nodo 1 la próxima semana vamos a hablar de otro tipo de nodos el nodo que se llama Layer Node el nodo paralelo y el Splitter Combiner que son otro tipo de nodos un poquito más específicos que nos permiten hacer ciertas cuestiones en particular entonces más o menos así es como lo vamos a hacer ahora queremos ver si aquí hay alguna pregunta hay algunos comentarios vemos aquí que hay saludos desde Paraguay muchas gracias Luis saludos desde León Guanajuato saludos desde República Dominicana desde Milán desde Buenos Aires Francia Veracruz México Colombia tenemos un poquito un poquito de 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 todos vemos aquí alguno de los comentarios este dice Luciana Juegos mi nombre es Lucho como están saludos desde Ecuador eh pude bajar el archivo de materiales pero no puedo trabajar con la base de datos y restaurar el proyecto eh si quieres ve el video número uno en el video número uno explicamos cómo hacer todo el 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 proceso eh ahí explicamos cómo restaurar los los archivos los DRAs para que puedas restaurar el proyecto completamente eh si fue el día uno del del curso está disponible aquí en 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 YouTube mmm Chuy quiero saber qué opinas de Filmora mil gracias y felicidades por tu canal suscrito desde hace siete años híjole mira desgraciadamente no conozco Filmora no te podría dar una opinión eh sobre si es bueno o malo o regular porque no lo conozco nunca lo hemos utilizado entonces no te podría decir eh mucho mucho al respecto Emil Spencer saludos saludos desde Bilbao nos dice Íñigo Morentín muchos saludos eh Luis Luna buenas tardes excelente contenido mi pregunta qué son los tonos medios y cómo puedo entender los scopes la imagen se divide en tres rangos tonales tienes tus sombras tus tonos medios y tus luces altas entonces eh básicamente así es como funciona sobre el tema de los scopes tenemos un video en particular donde hablamos cómo leer y cómo entender los scopes los scopes son son eh para cualquier tarea de corrección de color o cualquier tarea de video en general no necesariamente de corrección de color son la herramienta vital entonces hay que saber entenderlos básicamente que te concentres en aprender dos el RGB Parade y el vector scopio yo creo que tienes más que suficiente con eso les entiendes búscate aquí en el canal el video de scopes y ahí este y ahí podrías podrías verlo fr h saludos y gracias eh José Luis podría corregir manchas de humedad en la pared de las tomas de un edificio que tomé bajo alguna máscara que explicaste si si tienes si el color de las manchas es eh es más o menos similar si todas tus manchas son más o menos similares se selecciona ese rango de color y se iguala al color de lo que no está manchado entonces si se podría hacer sin ningún sin ningún problema mmm Fudeza Colombia buenas tardes ¿cuál es la diferencia entre los nudos en paralelo y los nudos en capa? la próxima semana vamos a hablar de ello vamos a hablar de las diferencias de los dos ahí hay que hablar un poquito más acerca de los modos aditivos y todo esto pues la próxima semana estaremos hablando de eso Gerardo Santelis ¿cuántas personas conforman cine digital? es variable de repente tenemos tenemos más gente de repente tenemos menos ahorita por el tema de la pandemia obviamente estoy prácticamente solo aquí en la en la oficina ¿cuándo debo utilizar nodos paralelos y nodos por capas? mismo tema la próxima semana vamos a platicar de ellos y hablaremos ahí un poquito un poquito a detalle saludos José Luis en el curso avanzado de corrección ¿qué precio tendría? la próxima semana estaremos sacando la información si puedes por favor mandarnos un correo a contacto arroba cine digital punto tv y en cuanto tengamos la información te la hacemos llegar visual drone muchas gracias por compartir tus conocimientos saludos desde España muchas gracias saludos Luciana lo he visto varias veces pero no puedo híjole desgraciadamente ahí sí habría que entrar y ver qué es lo que está pasando en tu computadora no te puedo decir mucho al respecto porque no sé exactamente qué es lo que pasa con tu computadora Matías Martínez el autotraqueo de la máscara lo toma exclusivamente si está realizado con otra herramienta DaVinci sí de hecho las herramientas de traqueo el traqueo se hace directamente en Resolve entonces toda la información del traqueo todos los puntos y todo esto se toman directamente del tracker de Resolve y esa información es la información que se pasa a la máscara y la máscara sigue la información de traqueo que Resolve le proporcionó Iván Figueroa de Glendale Arizona saludos Íñigo Morentín buenas noches desde Bilbao mi pregunta es la siguiente en este proceso de ajuste y corrección de color cómo y por qué aplicas nodos paralelos y en qué momento aplicarías un LUT el tema de los nodos paralelos como se los comento lo vamos a platicar la próxima semana los nodos paralelos y los Layer Nodes porque esos tienen características muy particulares en qué momento aplicarías un LUT en lo personal no utilizo LUT no me gusta utilizar LUT los LUT los utilizamos solamente para efecto de visualización si vieron creo que fue el segundo programa donde hablábamos de los flujos online o offline ahí aplicas un LUT para mandar la imagen y que el editor pueda trabajar pero ya en la parte de corrección profesional yo nunca utilizaría un LUT no me gustan no me convencen y la razón es muy fácil la persona que diseñó el LUT pudo haber hecho un LUT increíble y lograr un efecto súper bien y que se vea muy bonito en su imagen sin embargo las condiciones bajo las que él grabó o ella grabó su imagen pueden ser completamente diferentes a las condiciones bajo las cuales nosotros grabamos a lo mejor utilizó una cámara diferente a lo mejor utilizó una gama diferente expuso de cierta manera diferente entonces la información que él metió a la computadora para generar ese LUT puede ser completamente diferente a la de nosotros y esto pasa mucha gente que compra estos paquetes de LUT dice es que porque cuando yo le aplico el LUT no se ve como el de la página pues porque no lo grabaste exactamente igual que como lo grabó el de la página en muchas de estas páginas que venden LUT por ejemplo meten imagen grabada con una red y si tú quieres o con una Venice de Sony o con una Arri Alexa y generan un LUT para una Arri Alexa que se ve espectacular o para una Sony Venice y a la hora que tú le aplicas ese LUT a tu imagen grabada a lo mejor con una Sony A7III pues no se va a ver igual no hay forma entonces es mejor desde mi punto de vista crear tú tu propia normalización tu propio balance y de ahí utilizarlo ahora tú puedes crear tus propios Power Grades eso lo veremos la próxima clase donde tú puedes tener tus looks vamos a llamarla así prediseñados para utilizar de forma continua en tus producciones pero partiendo de la base de la calidad de tu imagen y de las condiciones bajo las que tú grabaste Arturo Maresi genial como siempre José Luis enhorabuena muchísimas gracias Arturo Fudeza vas a tratar los nodos compartidos y cómo se aplican en un flujo de color esto es más bien del curso de color avanzado este si no creo que lo veamos que lo veamos aquí pero este vamos a ver qué se puede hacer se puede hacer corrección de color en tiempo real cuando se hace streaming sí pero no directamente con 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 una solución como como Resolve a lo mejor habría forma hay una cosa que se llama Live Grade donde tú metes la señal de una cámara a un sistema con Resolve estás corrigiendo lo sacas a través de una tarjeta y a través de esa tarjeta a lo mejor entraras a un sistema de transmisión de streaming pudiera ser probablemente se pueda hacer de esa forma utilizando esta función de Live Resolve Visual Drone ¿por qué no se aplican todos los cambios en un solo nodo? la razón es porque a lo mejor como lo vimos ahorita en el ejemplo tú aplicas ciertos cambios y crees que están bien te vas al siguiente nodo te vas al siguiente nodo y de repente te das cuenta que tienes que hacer algo más por ejemplo lo que nos pasó con la salsa la salsa no estaba perfectamente bien seleccionada cuando la seleccionamos se veía bien sin embargo cuando 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 ya empezamos a hacer el ajuste el blanco y negro no lo pudimos ya vimos que no estaba bien seleccionada entonces es mucho más fácil llevar un orden porque también muchas correcciones de color en este caso hicimos una corrección simple con 5 nodos más o menos pero hay correcciones de color que llevan 25-30 nodos entonces como me regreso a saber cuando modifique la luminancia de cierto valor o cuando cambié el tono X te vas al nodo en particular ahora crear nodos la realidad es que es muy sencillo el tema es llevar el orden cambiar el nombre al nodo para saber exactamente qué porque también muchas veces estos cambios los tienes que hacer cuando ya hiciste 8 o 9 clips después entonces regresate hace 8 clips que a lo mejor trabajaste en esto hace 3 días y resulta que tienes que ajustar la selección de la salsa a la pizza entonces es mejor tenerlo separado y tenerlo con etiquetas para poder saber cómo regresar en particular a ese nodo y corregirlo Fudeza gracias Luis gracias a ti Some Elements Roberto ¿cómo estás? gran video tutorial enhorabuena Anderson saludos desde Cúcuta Colombia saludos a Colombia excelente canal siempre activo muchas gracias Emils Spencer en este momento haces streaming con Webcaster X2 o con Vimix o con ambos de hecho todo esto que hemos venido haciendo se está haciendo con Vimix estamos utilizando el ATEM Mini para meter la señal de cámaras pero utilizando NDI estamos metiendo la señal del escritorio y lo estamos metiendo a Vimix y en Vimix es donde estamos haciendo toda la operación como les comentaba ha habido mucho interés en todos estos temas de Vimix entonces estamos a punto ya de terminar un curso bastante completo y bastante largo sobre Vimix con todo esto como configurarlo como configurar los streams como configurar por ejemplo cosas como estas de los gráficos que aparecen cuando yo leo el comentario y mando el comentario al aire todo ese tipo de cosas yo creo que también la próxima semana estaremos anunciándolo ese no va a ser en vivo ese va a ser bajo demanda y va a estar disponible yo creo que la próxima semana rdm digital desde capital federal argentina saludos a buenos aires se pueden exportar e importar a productos de adobe muy buenos tutoriales lo sigo desde el 2018 si de hecho puedes hacer solamente la corrección de color en Resolve si tu gustas y luego exportar el material ya corregido para después importarlo a premiere y a lo mejor hacer tu finishing o tu terminado directamente en premiere no hay ningún problema o sea el hecho de que trabajes en Resolve no implica estrictamente que tengas que hacer absolutamente todo el proceso en Resolve tú puedes empezar a trabajar en premiere ya que hagas tu edición exportar la edición hacia Resolve hacer tu corrección de color en Resolve y luego regresar a Premiere pero lo mismo puede ser en Final Cut 10 lo mismo puede ser en Avid en Final Cut 7 etc entonces si quieres utilizar solamente las herramientas de corrección de color también lo puedes hacer sin ningún sin ningún problema Otev Cabrera saludos desde Tabasco excelente canal de información que nos ayudas a muchos gracias a ti Otev Gerardo Santelis sería posible hacer un pequeño curso de manejo y configuración de cámaras de video para transmisiones en vivo de hecho mucho de esto lo platicamos en el curso de Vimix precisamente porque no solamente el manejo de la cámara la cámara pues prácticamente se maneja más o menos igual sino todo lo que viene alrededor del manejo de cámara porque obviamente tenemos que igualar cámaras tenemos que hacer que se vean bien etc y lograr que el resultado que nosotros buscamos sea similar entonces vamos a ver ahí si podemos hacer algo sobre eso Agustín Aguilar saludos desde Panamá saludos me interesa Matías Martínez me interesa el curso de Vimix debo preinscribirme no pero si quieres mándanos un correo contacto arroba cinegital.tv de hecho tenemos ahorita más o menos como 35 personas que nos han pedido ese curso entonces ellos van a ser los primeros que van a tener la información en cuanto esté entonces si nos puedes mandar un correo a contacto arroba cinegital.tv y en cuanto esté listo que yo calculo que será en unos 3 o 4 días te mandamos la información para que te puedas inscribir de inmediato Íñigo gracias por responder mi primera pregunta ahora bien eres más de utilizar una imagen de referencia e intentar ajustarlo por mediación de máscaras y corrección puntual siguen la siguiente en Premiere sé que puedo hacer una captura de mi clip ajustar en Photoshop crear un preset o loot y llevarlo de vuelta a Premiere ¿cómo se podría hacer eso en Resolve? utilizando los steels tú puedes generar un look predeterminado y generas un steel de hecho la próxima semana vamos a hablar de esto de los steels y de los power grades que te pueden servir como referencia o para aplicar correcciones a un grupo de clips con características similares entonces de hecho tú generas un look en particular guardas esa referencia y la puedes ir aplicando a tantos clips como quieras dentro de una misma secuencia entonces los puedes ir aplicando y ahí tenerlo como referencia además de poder tener una referencia visual para poder ir haciendo tu corrección de color en determinado momento Ariel Contini con el Vmix para hacer streaming ¿se puede aplicar corrección de color a cada cámara y a la salida mix? sí de hecho a cada cámara a cada cámara de hecho tienes incluso corrector de color de tres vías puedes ajustar obviamente de forma independiente los canales un poquito de luminosidad etcétera y la salida puedes hacer una corrección global sobre la salida pero es mejor que la corrección venga y la igualación venga desde la entrada de tus cámaras de origen para que la información que tú estás ingestando a Vmix ya venga limpia Secuaz Díaz ¿cuál es la diferencia entre una cámara que grabe a 100 otra a 200 y 400 megas en común graban en 4K? esto se llama Bitrate y es la cantidad de datos que almacena la imagen a mayor cantidad de datos más información tienes cuando tú te pones a hacer un proceso de corrección de color grande necesitas tener suficiente información si no tienes suficiente información a la hora que haces alguna de las funciones como las que hicimos ahorita tu imagen se destruye de hecho por ejemplo si tú grabas en un códec de 8 bits en MP4 etcétera no podrías hacer algo como lo que hicimos ahorita por lo menos no con buenos resultados ¿por qué? porque necesitas más información necesitas más profundidad de color y necesitas más bitrate en este caso los archivos que estamos utilizando son archivos en 4K a 600 megabits por segundo con una profundidad de color de 10 bits eso es lo que nos da toda la información para poder hacer todo el juego sin que la imagen se destruya decir ¿cómo sería el flujo de trabajo si tengo muchos clips en un proyecto y quiero colorizar ¿puedo corregir un clip y sincronizar el resto? sí de hecho tú puedes hacer la corrección obviamente puedes agrupar los clips los clips con características similares aplicar correcciones base y luego ir copiando todas las correcciones entonces básicamente el flujo el flujo así es como funciona siguiendo esta misma secuencia pero puedes trabajarlo así Emil Spencer Blackmagic acaba de dejar el precio de su Blackmagic Pocket 6K ¿recomiendas comprarla para sacarle todo el provecho al curso avanzado? mira nosotros tenemos la 4K de hecho primero compramos una y luego compramos una segunda de hecho tenemos dos Pocket 4K para serles bien sincero con esa con esa cámara me volví a enamorar del tema de la producción la calidad de imagen que produce es excelente el códec este del Blackmagic es increíble obviamente te vas a lo muy básico no tiene autoenfoque este no tiene muchas de las cosas que a lo mejor una cámara de video tradicional tiene o una DSLR no toma fotos en fin sin embargo para si quieres lograr una calidad de video excepcional a un precio muy bajo la Pocket es una excelente es una excelente cámara nosotros la probamos de hecho la verdad es que cuando compré la Pocket tenía miedo porque la experiencia con la Pocket anterior la primera Pocket que también compré no fue mala sino malísima necesitabas llevar un costal de baterías las tarjetas de memoria solamente funcionaba un tipo de tarjeta grababas 4 minutos en una tarjeta en fin una pesadilla esta cámara la Pocket la probamos de hecho estuvimos trabajando con esa cámara de forma continua en forma paralela a unas FC7 haciendo un piloto para Netflix en un lugar con muchísimo calor la cámara estuvo prendida bajo el rayo del sol 5 horas seguidas no tuvo ningún problema nunca se calentó la verdad es que bien eso nos llevó a producir hicimos ya varios proyectos únicamente con Pockets incluso durante un mes estuve en Japón en Corea y en Hong Kong únicamente trabajando con Pocket sin ningún problema nunca tuve ningún problema entonces si puedes comprarte la 6K obviamente es una muy buena opción la ventaja de la 6K si tienes por ejemplo óptica Canon es que utiliza lentes nativos Canon tienes el sensor más grande a diferencia de la Pocket la Pocket 4K tiene un sensor micro 4.3 la 6K tiene un sensor super 35 y tiene montura Canon entonces te permite lograr una profundidad de campo más corta si así lo quieres Tedinson Visual saludos desde Trujillo Perú saludos Emil Spencer ¿se puede configurar el webcaster X2 al Vimix? sí lo que tú puedes hacer es la salida de Vimix la salida en HDMI de Vimix la metes como la entrada a tu webcaster y entonces el webcaster es quien hace el encoding y quien lo sube a la red que vayas a utilizar y metes la señal del Vimix a tu webcaster Cristóbal José Luis luego de que pasa esto de la colorización darás Fusion o algo más de Da Vinci probablemente vayamos a hacer algo de de audio algo de Fusion vamos a hacer también corrección de color avanzada para drones vamos a hacer también de hecho esos ya están agendados otro que vamos a hacer es temas de multicámara en este en Resolve como hacer toda la edición multicámara de este a lo mejor 8 o 10 cámaras simultáneas este y a lo mejor después hacemos Fusion de Fusion todavía no estoy muy seguro no hay mucho interés con respecto a Fusion por lo complejo entonces si hubiera interés por supuesto que lo hacemos Fernando Gavín gracias José Luis excelente trabajo en el canal muchísimas gracias Cristóbal ah bueno creo que esto es lo que ya me preguntaste Tedinson Visual me interesa el curso de Vimix excelentes tutos saludos desde Trujillo Perú claro que si mira como les comento los que estén interesados en el curso de Vimix por favor mándanos un correo a contacto arroba cinegital punto tv y les mandamos la información en cuanto lo tengamos Armando nos hace la misma pregunta Emil nos hace la misma pregunta por favor mándanos contacto arroba cinegital punto tv y les mandamos los datos yo calculo si todo sale bien tenerlo listo a lo mejor el lunes o martes de la próxima semana ya está el 80 90% producido solamente hay que montarlo en la plataforma es una serie de cuestiones pero yo calculo que para el lunes o martes probablemente esté listo Ricardo Pontón saludos excelente trabajo como puedo evitar que facebook me corte la transmisión por música de fondo la única forma a ver hay una tecnología que usa facebook y que usa youtube también y es una tecnología de detección automática entonces tú no haces nada simplemente con que detecte el algoritmo que estás utilizando una música que ellos tienen dentro de su base de datos registrada que pertenece a alguien y tú no eres ese alguien o no tienes derechos para utilizar esa pista de ese alguien en automático te lo cortas una tecnología que se llama content aware entonces detecta y te lo corta entonces la única forma de evitar esto es no tener ningún tipo de música de fondo que sea música comercial si quieres tener música de fondo lo que yo te sugeriría es buscar alguna pista en algún sitio como soundstripe como music best como film supply cualquiera de estos o buscar una pista de música que sea gratuita de estas de las que son royalty free etc que puedas utilizar de música de fondo para que no te la detecte el sistema de content aware y la flagge y en ese momento te corte esto lo hacen en automático y no hay forma de que tú lo puedas evitar ahora si esa canción de fondo vamos a suponer que tú eres el titular de los derechos de esa canción entonces lo que tienes que hacer es meter un reclamo a facebook y decir a ver yo estoy utilizando la canción canción 1 porque es mi canción yo tengo licencia para utilizarla y les mandas la copia de la licencia donde hayas comprado los derechos de esa canción o si tú eres el autor de esa canción obviamente tu registro entre derechos de autor entonces ellos ya te dicen va no hay ningún problema pero si no es el caso obviamente hay que buscar alguna pista que esté libre de derechos visual drone como se interpreta el vectorscopio como se lo comentábamos a quien le contestamos la pregunta hace un ratito tenemos un video específico que se llama cómo leer los scopes entonces ahí explicamos a detalle cómo leer el vectorscopio y todo eso para que lo puedas entender porque si nos tomaría un poquito de tiempo el contestarlo Emil Spencer con este problema del coronavirus crees que queda afectada la industria de producción del video o al contrario la beneficie yo creo que va a quedar súper afectada muy 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 afectada como todas las industrias creo desde mi punto de vista muy personal el mundo como lo conocemos va a cambiar va a haber muchas actividades que no se van a reanudar de hecho por ejemplo las noticias están hablando de que si es que se llega a reanudar el fútbol ahora se va a jugar en estadios vacíos los conciertos masivos ayer estaba escuchando a un cantante mexicano que se llama Pepe Aguilar es un cantante muy conocido tenía muchas fechas de conciertos etcétera y decía en la entrevista esta que le hacían que no sabe cuándo va a volver a haber conciertos masivos y de esto vivían los cantantes los cantantes ya no viven de las regalías de sus discos ni de lo que les paga YouTube o Spotify o Apple Music o lo que sea eso es prácticamente nada donde sacaban dinero era de los conciertos entonces al no haber ese tipo de eventos masivos no va a haber transmisión de video de eventos masivos entonces ahí obviamente a la gente que se dedica a hacer circuitos cerrados a la gente que se dedica a hacer transmisión de videos en vivo de ese tipo de eventos pues les pega ¿cómo van a hacer las bodas ahora? no lo sabemos hay gente que se está casando vía Zoom o que se está casando vía Google Meet este ¿va a volver a haber bodas abiertas con 300 invitados? no lo sabemos entonces la gente que graba videos de bodas videos sociales pues no sabemos cuando va a volver a trabajar porque va a poder trabajar cuando esto se solucione y vuelva a haber ese tipo de eventos entonces el entorno va a cambiar muchísimo yo creo va a haber mucha producción en estudios va a haber mucha producción autogenerada de hecho por ejemplo lo que estamos viendo que está pasando en la televisión todos los noticieros se están produciendo desde las casas entonces el conductor está en la sala de su casa el de deportes está en la terraza de su departamento y están haciendo switcheos remotos la postproducción de muchas series por ejemplo en Hollywood muchas series de televisión se están postproduciendo de forma remota entonces los editores cada quien está en su casa el que corregue color está en su casa les van mandando el material y van trabajando de forma remota entonces todo esto va a revolucionar es importante que estemos ahorita con la mente abierta que aprendamos lo más que se pueda de las nuevas herramientas porque vienen muchos cambios seguramente van a venir muchos cambios que son los que nos imaginamos ahorita más los que vienen que creo que no van a ser pocos Alejandro Palacios felicidades acabo de descubrir el canal y me gusta mucho me gustaría que hicieras algo más de corrección de color saludos de hecho tenemos ya varios días de este curso hoy es el día 5 y tenemos ahí alguna alguna información y vamos a tener el curso de corrección avanzada de color que les mencionaba al principio del video esta la vamos a tener un poquito más adelante yo creo que lo anunciaremos la próxima semana Armando Hernández gracias no gracias a ti secuaz días después de colorizar en DaVinci paso los archivos a Premiere puedo abrir el proyecto en After Effects para aplicarle efectos permanece la corrección si claro de hecho lo que tu exportas de DaVinci es un archivo que puede ser a lo mejor un ProRes o un DNxHD o un DNxHR que ya trae todos los efectos incluidos entonces si tu lo pasas a After y haces alguna animación encima no tienes ningún problema es como si fuera cualquier otro archivo Matías Martínez ¿puedes repetir el nombre de los sitios donde podemos buscar música libre de derechos? nosotros utilizamos uno que se llama Soundstripe ese se paga una anualidad y te da derecho a bajar todas las canciones que quieras hay otro que se llama Epidemic Sound hay otro que se llama Premium Beat hay muchos hay un montón de sitios entonces obviamente unos son más caros que otros algunos te cobran por canción otros te cobran una membresía nosotros por ejemplo pagamos la membresía y sabemos que tenemos acceso a todas las pistas que nosotros cargamos durante todo el año y tenemos licencia entonces ¿qué es lo que pasa por ejemplo con un sitio de estos? ahorita la música que nosotros utilizamos para el curso este es una música que nosotros licenciamos en este sitio entonces yo selecciono la pista especifico que me genere la licencia que la voy a utilizar en CineGital.tv para un curso con tales características bla 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 y me genera la licencia entonces cuando me genera la licencia si por ejemplo YouTube me pusiera un reclamo porque resulta que la música pertenece a alguien yo simplemente le mando la copia de la licencia y le digo aquí está yo ya pagué por utilizarla y me quitan el reclamo y listo entonces si es importante mencionarlo de hecho creo que ya me habías preguntado Luciana ¿puedo corregir el color de un video grabado con un celular en 4K? ¿qué posibilidades tienen este tipo de videos? si lo puedes corregir nada más que evidentemente el códec con el que graba un celular es un códec que no tiene mucha información entonces lo ideal con cámaras que no tienen un bitrate alto o que no tienen una profundidad de color alta es que en cámara se vea lo más similar a como quieras que quede hacer tu balance de blancos correcto exponer de forma correcta en cámara para que la corrección de color sea lo menos invasiva posible pero si se puede sin ningún problema Íñigo Morentino una última duda en DaVinci en la paleta de exportar no me aparece el códec H265 ¿puede ser debido a que tengo la versión gratuita y no la estudio? si porque de hecho exporta H265 sin ningún problema la versión estudio exporta H265 no estoy muy seguro de la versión gratuita pero es cuestión de ver pero hasta donde sé la estudio si exporta H265 ¿qué opinas de la SICAM? las vimos en NIV el año pasado se ven bien hemos escuchado buenos comentarios de ellas pero no hemos trabajado con ellas entonces realmente no te podría decir lo que vimos en NIV se veía muy bien las reseñas que he leído hablan bien de las cámaras pero yo físicamente no he tenido una en mis manos y no he podido trabajar con ella entonces no te podría decir mucho al respecto Ricardo Pontón muchas gracias saludos desde Orlando saludos Ricardo y pues bueno creo que esa es la última pregunta que tenemos que tenemos por el momento como se los comento si les interesa el tema del curso de certificación volvimos a abrir la fecha el curso de certificación lo pueden ver en cinegital.tv diagonal certificación resolve todavía tenemos la siguiente semana para inscripciones quien quiera participar en el curso y bueno quien tenga interés en el curso de vimix mándanos un correo a contacto arroba cinegital.tv al igual que el curso este de de corrección de color avanzada ambos los estaremos anunciando de todas formas la próxima semana pues muchísimas gracias y este y si tienen alguna duda o algún comentario por favor póngalos en los comentarios aquí en en el video de youtube y con mucho gusto lo revisamos pues muchísimas gracias nos vemos en la siguiente de cinegital.tv muchas gracias adiós chau Gracias por ver el video